¡Suscríbete al canal! ¿Sakurai? ¿Por qué es Sakurai? ¿Por qué es Sakurai? Recién empezamos. Vamos a empezar con el primer capítulo. No, cuarto capítulo. Vamos a empezar directamente con lo que no están mirados en el canal. Así después ya cuando lleguen los demás. Que me quedé maquinado ayer. Ayer reaccionamos también a un capítulo de Corrector Shui. Y quedé como embobado. Quedé muy embobado con el tema de la transformación y del traje. Y según un suscriptor. Dice que la serie tiene unos trajes tremendos. Así que me maquiné. Tengo que empezar a seguir reaccionando. Porque lo había empezado a reaccionar y me gustaba. Pero dije, está bien. Pero cuando vi ayer el traje. Dije, hola verga. Tengo que seguir reaccionando. Así que nada. Un capítulo de Corrector Shui. Y después seguimos con lo normal. Que bueno, está escrito en el título igual. Ahí. ¿Por qué hay una cantante japonesa que era mi crush? Shiko Sakurai. Lindo nombre de Sakurai. Me gusta. Me descargué la canción. Ayer me estuve toda la tarde escuchando la canción. Estuve escuchando toda la canción de esta intro. Me gusta mucho. En el entenderá, en el entenderá, que más allá del tiempo algo encontrarás. Si miras hacia atrás, no tienes que dudar, que es el día y todo tiene que cambiar. Aunque todo quedó atrás, hay algo que nunca olvidarás. Hacia el futuro debes proyectar. Y pensar que sabes y cómo poder lograr. Hay una llamada, que más allá del tiempo algo encontrarás. Hay una llamada detenida. De desconfiar. Que un día llegará. Un día llegará. Un día llegará. Ayer vimos el conejito marrón. Estuvo bien perro. Quiero ver los otros trajes. Hay uno como de agua. Seguramente el azul es de agua. El rojo es de fuego. El verde como de planta. Debe ser. Para salvar al mundo del gran enemigo De las computadoras se crearon 8 programas De software, todos ellos conocidos como Los correctores 8 Entonces 8 dijo No había prestado atención a eso Es decir que 8 y los demás Van a ir apareciendo Es como Sailor Moon Como que los tienen que buscar Siendo un Siendo un Un anime tan viejo Me encanta Como decía ayer Este ¿Qué me fue el nombre? Félix Que tiene muy buenos colores Está muy Muy lindo Se ve como Como dijo él Se ve actual El tipo de anime De caricatura Bueno me despido Bueno Está como serena Se enamoró Del prohibido Grandote Grandote ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? Tengo un buen job Como anime de este tipo Estilo Mayormente siempre se enamoran Como del chico más grande La protagonista Se enamora Como del chico más grande Como está pasando En Sailor Moon ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Problemas en la red del amor? ¿Cuándo pienso en quién será mi novio, me emociono? La verdad, siento una presión en el pecho que no me deja respirar Así que ella también Te entiendo Hay veces que yo no puedo dormir por las noches Parece que a todas nos pasa Sí, claro, lógico, es la preocupación de las chicas Una quisiera ser la más popular Yo tengo un remedio Les voy a mostrar una cosa ¿Qué novedades de internet nos vas a mostrar? Ay, Kiko, siempre te enteras de las novedades ¡Akiko! ¿Qué nombre raro? ¡Akiko! Ay, me pica el oído, perdón ¿Adivinan tu futuro en el amor? ¡Ah! Por eso decía problema en la red del amor O algo, red del amor decía, ¿no? Sí, por ejemplo, vamos a consultar qué pasaría entre tú Bueno, seguramente no hay mucha gente Porque YouTube no avisó, qué sé yo Subí videos antes Es que igual, el que quiera pasar a los directos Sabe qué hora es, más o menos, ¿no? ¡Uh! ¡Akiko! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Son una pareja perfecta! ¡Lo besan el uno para el otro! ¿En serio? ¡Uh! ¡Chingo de huencha! Daré un buen consejo, de modo que tú y tu enamorado discuten del verdadero amor Pon atención ¡Claro! Tu color de la... Color, anillo, candy Te aconseja respeto a todas las cosas Por eso es tan famosa ¡Increíble! ¡Uh! Estaba a preguntar ¿Te gustaría poder preguntarle acerca de Shawn Si tenemos alguna posibilidad? ¡Ay! ¡No! Mejor no Después de todo, Shawn ya tiene novia Sería perder el tiempo ¿Así que eso es lo que te tiene tan triste? ¿Crees que ya tiene novia? Pues sí ¡Mmm! Pues bien, entonces para que olvides esa pena del corazón Lo mejor es cumplir con tu deber ¿Mi deber? ¿Cuál deber? ¿Cómo que cuál deber? No olvides que tienes que tomar en serio tu obligación de preservar la paz y la concordia en el mundo de la Redcon No recuerdo haberme comprometido a asumir esa responsabilidad ¡Concordia! ¿Por eso se llama Concon? ¡Concordia! ¿Por eso se llama Concon? Te estoy pidiendo que te concentres en ello ¿Y por qué? ¿Por qué haría una cosa así? Porque ese es el deber del corrector Yui Y tú aceptaste ese trabajo Y no solo tenemos que acudir en las emergencias Además tienes que ayudarme a encontrar los otros siete programas correctores ¿Acaso yo prometí hacer eso? Sí Por otro lado tendrás tiempo para pensar en el amor una vez que hablamos de Rosada Grosser Mientras eso sucede Tienes la obligación de cumplir tu compromiso como corrector Aunque te pase mucho por aprender Lo que quería era sentir como me transformaba en corrector Yui y nada más Eso de buscar programas es aburrido ¿Por qué no lo haces tú solo? ¡Ay! No puedo encontrarlos yo solo, por eso te pido ayuda ¿Y por qué no? ¿Crees que si pudiera encargarme de este asunto yo solo te estaría molestando? Pues no me importa y por favor ya deja de molestarme ¡Ay! 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 Antes de ser corrector Yui la defensora Solo soy Yui Kazuga ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Qué lindo! Esos son como los horóscopos ¡Tauro! Sí, como los horóscopos Eres hermosa sin duda Y podrás ver claramente Con tus bellos ojos Lo que estoy a punto de hacer Una mala Nueva mala Mi señor Grosser Tu experimento va por buen camino Si, ya asumí el control De este sitio que predice el futuro Por medio de esto haré que los humanos Se conviertan en simples marionetas Al servicio de Grosser Nueva mala Teníamos al perrito Teníamos al de los pelos locos En el segundo capítulo En el tercero Fue ayer Fue el El del agua Y ahora tenemos esta Es mucho Cuatro capítulos Cuatro villanos Wow Demasiado Demasiado rápido Demasiado rápido No Cuatro villanos En cuatro capítulos Muchos villanos Tempranísimo Tempranísimo Hoy Buenas Hoy arranca Shui Ayer arrancó Shui Ayer arrancó Shui Y Enzo Quedé Quedé como Vi la transformación Del capítulo 3 Me regustó Me regustó La transformación Me regustó El traje Y dijo Félix Que todos los siguientes trajes Están súper buenos Y las transformaciones Así que Quedé cebado Por eso Empecé temprano Me acosté Más temprano Anoche Porque sabía Que si me acostaba tarde Iba a estar recansado Y no iba a llegar Ni impedido Hacer toda la reacción De los capítulos De Naruto Con los capítulos rebeldes Así que dije Me acuesto temprano Empiezo temprano Y Seguimos normal La programación Pero nada Me gustó un montón Ayer la transformación Que vimos De Corrector Shui Ayer lo vimos Corrector Shui Claro El mío Es el muy grande Chicos Gracias por sus regalos Por nada No tienes que agradecer A ver una ¿Qué significa todo eso? Es que los chicos Me traen regalos Por alguna razón Todos parecen Interesados en mí Es que sí No sabía Que tuviera Tantos pretendimientos Karuna ¿Quieres acompañarme A comer? No Sí, claro No es Ni siquiera Le trajo Entrenado Y resulta un bien ¿Ah? ¿Cuántos Todos recién Estaban con ellos Ahora todos Están con parejas ¿Qué onda? ¿Qué onda? No vas a lograr nada Si no haces nada Al respecto Mal Si consultas oportunas Podrás conocer Tu futuro Y luego Tomarás una decisión ¿Ah? La verdad No estoy segura De que sea lo mejor Por favor No lo hagas YouTube no avisa Deberías ponerlo En Chuchedule ¿Qué es eso? ¿Qué es chuchedule? Amelia Saluditos ¿Cómo estás? Sí Venía avisando YouTube venía avisando Normal Pero ayer Ayer ni avisando Apareció gente Así que A mí me llegó la notificación Hoy no me llegó Porque yo subí videos antes Cuando subo videos antes Horas antes YouTube no manda la notificación Así que Nada No pude hacer nada Así que decidí Porque estaba cortando Estaba no subiendo videos Para que les llegue la notificación A las personas De los directos Pero era lo mismo Porque ni siquiera aparecía gente Así que dije Empezó a subir mis videos Porque normalmente Las reacciones normales De la música y demás Porque tampoco aparecen Así que Nada También ya tienen los horarios Es como que ya están los horarios Ya saben que los sábados Hay este horario O un chiquitín más tarde A veces está Naruto Con Rebelde Y que es normal Ahora empecé más tempranito Pero Nada Hay gente Hay gente que no le gusta Corrector Shui Vao No la vieron No le dan la oportunidad También Yo vi como Dos, tres capítulos Hace muchísimo tiempo Cuando era más pendejito Y me llamaba la atención De las computadoras Pero Ahora que estoy viendo El anime Me gusta Vaya Creo que Fortuna Los tiene a todos hipnotizados Oye Fortuna Veo que tu apariencia Ha cambiado mucho Ya no entiendo nada Takashi ya no me quiere ¿Cómo puede ser posible esto? Haruna Dejo de amarme Como nosotros con el celular ¡Qué horror! Están obsesionados ¡Oh! ¡Haruna! ¿Qué? Yui ¿Qué te sucede? ¿Qué? ¿De nuevo estás dentro Metida como acostumbras Yui? ¡Oh! Ya es tarde Haruna ¿Te acompaño a tu casa? Ajá Algo extraño sucede Qué miedo Tan obediente Voy a dejar que prueben El sabor de la inseguridad Muy pronto No van a poder Desconectarse De la red de la muerte Ah Nos obsesiona Y entonces Mi señor Grosser Podrá manejarnos A su placer Pinche culera Dibuja feo Dibuja feo como yo Dibuja muy feo Dibuja muy feo Dibuja muy feo Es tarde Shonao no llega a su casa Una cita de seguro Querida Está muy grande Para vos Diría Mandy Invoquemos Al poder De Mandy Mandy El problema Con su edad No voy a dormir Fuera luces Ay yo también quiero Fuera luces Fuera luces Venga Corrector Yui Mina y Sean Ella es tu novia Tengo que saberlo ¿Se van a casar? No No voy a casarme Ay en serio Qué felicidad Soy joven Para casarme Prefiero a mis amigos Raro que no censuren eso Que está vestido mujer Raro que no hayan censurado O sea aparte Donde está vestido mujer Porque se vieron Que es como Súper conservador No Tengo que entrar a la red Tengo que conectarme Reiko Oye Debo tener acceso ahora ¿Acceso? Acceso Reiko ¿Qué pasa contigo? No lo creo Takeshi jamás creí Que tuviera tan mal gusto Me dijeron Que el color para hoy Era el morado ¿Y tú qué? Con esos pendientes Te ves horrible Qué grosero ¿Qué dice? Hi ¿Te hablas inglés? No Solo español Me recomendaron ¿Por qué? Me siento cada vez más insegura No hay cosas Que no tengas que consultar La fortuna ¿Oye? ¿Qué? Ahí está Lo que dijo No Obsesionarse con Con que necesiten Solamente estar conectados Todo el tiempo Este Con la computadora ¿Qué está pasando con ustedes? Por favor Por favor Por favor Dime que hago Para que me hagas caso Entiendo Todos están como chizados Por esa red del amor Muy bien Bueno Buena opción Cortarle la luz Buena opción ¿Qué va a hacer de mí? Necesitamos acceso Por favor Acceso Oigan Ya salgan de eso Lo resisto IR IR Por favor Aparece Ahora veo que me equivoqué De nuevo hay problemas Y no sé qué hacer Por favor IR IR ¡Qué alegría! Oye Todos se comportan Muy raro Creo que algún Corruptor de Grocer Está metido en la red Del amor Ya sospechaba Que algo muy raro Pasaba Pues que listo eres Como siempre De inmediato Intenté comunicarme contigo Pero cómo iba a poder hacerlo Si tenías el con-con apagado Así no hay forma De que me escuches Pues lo siento Una vez más Perdón Pero dime ¿Encontraste algo Fuera de lo normal En la red del amor? Sí Los corruptores de Grocer Han tomado el control Del sitio Reprogramaron todo Para provocar Que toda persona Que tenga acceso a ellos Se sienta ansiosa Y dure de su capacidad De recibir Es lo que le está pasando A los otros Krishna Greetings James Saluditos ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la tarde? O no sé ¿Qué horas serán En su país? Por favor Reacciona a la música India Especialmente A la cantante Sunidi Chau Chauhan Tengo que colar Así que era Grocer Después de todo ¿Pero cómo lo hizo? Como te decía Lo que he descubierto Es que hace que las personas Pierdan su capacidad De decidir Así que todos Se lo quieren consultar A fortuna Esto crea Una dependencia Terrible Eso es normal Igual hay un montón De gente Que creen Ciertas cosas Y es como Un poco Loco Podría tener Grocer Al provocar eso Desde aquí En poco tiempo Las personas Serán totalmente A distancia Y actuarán Como auténticas Esclavas de Grocer Eso jamás Vamos a tener Que trabajar Para rescatarlas Claro Aquí está la defensora De la justicia Yui Que asuga A la orden Así me gusta Yui Manos a la obra Aquí voy Corrector Yui Antes Memorias de la red Come en línea Todo está congelado ¿Tú eres Fortuna? No Yo no soy Esa boba Fortuna Soy uno De los corruptores Del maestro Grocer Cielos ¡Frizzy! ¡Aoy! Ahora los convertiré En una de las obras De arte De este jardín ¡Aoy la madre! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¿No ves que puedes Lastimarme con eso? Es lo que quiere hacer Querida Te quiere hacer verga Me preocupa Eres una niña Muy ingenua Corrector Yui ¡Oye! ¡Oye! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oye! ¡Ahora sí! ¡Ya me enfadé! ¿Y ahora estás listo? ¡Por supuesto! ¡Descarga! ¡Oh! Traje, traje Traje elemental Amor a transformación Amor a transformación Me gusta Pero el traje de ayer Estuvo muy perro El de conejito Estuvo muy perro No puedo hablar español Usando el traductor Google Sí, sí Lo veo Realmente me gustó Tu reacción A la canción De India Aleja Nap Nache ¡Saluditos! Intentaré acordarme Intentaré acordarme De lo que me estás pidiendo Este, más adelante Para traer algo diferente No me piden No es como que sea muy pedido Música de 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 ese estilo Pero Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Para más adelante ¿Qué? ¿Qué? Joder, la conocía Bueno Supuestamente Dijeron que veía Veía el futuro ¡I.R.! ¡I.R., por favor, reacciona! Oye, oye ¿Cómo se atraviesa la tienda? ¡Ahora, I.R.! ¡No vas a la mental! ¡Oh, Dios! Lo vas a la mental Y se fue para atrás ¡Oh, Dios! Dijeron que estoy perdiendo La capacidad De ver el futuro ¡Ay! ¡Ya basta de juego! ¡Oh, la verga, la verga! ¡Ya me pasé! ¡Corrector inicial! ¿Cómo puede ser? No le hizo No le hizo Ni verga ¡Cierre! ¡Cierre! Es 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 uno de los que está buscando Porque tiene Tiene No sé si No sé Mostraron que brillaba algo Pero no sé si era la mano O era O era en el pecho ¡Ay, la puta! ¡Ay, me pichqué! ¡Ay, me hice dolor! No sé si era la mano O era en el pecho Que tenía el cosito Como el La bolita Sin sonar mal Pero el cosito ¡Yerre, despierta, por favor! ¡Ay, no entiendo! ¿Quién me está hablando? Aquí estoy, Yerre ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Ahí está El otro El corrector Uno de los correctores Que faltan De los ocho Que dijo Que tenía que buscar No Ocho, no Siete De los que tenía que buscar Ella ¿El cancón? ¿Dónde debe ser? Sí Fortuna La famosa vidente De la red del amor No es más que un disfraz Es en realidad Pero entonces Seguramente tú eres El tercer programa Corrector Del profesor Inukai Ante, ¿verdad? Pero Ante Tú tienes la fuerza suficiente Para poder escapar De esa prisión de hielo No entiendo ¿Por qué sigues ahí? Qué raro Pude ver que pasaría todo esto Sin embargo Si me hubiera liberado Se habría hecho evidente Que soy un programa corrector Ok, ok, ok Ahí está la respuesta Literalmente Le están haciendo mierda Ahora sí Quedas sin defensa Después de todo Creo que no estoy Hecha para este trabajo Al fin te das cuenta Eres tan infantil Que la verdad No creo que Ni al novio llegues ¿Qué dices? Eso sí me doy Que no le pueden tocar Cualquier cosa Pero menos el novio A la madre Yo no te lo pregunté Una joven de su empresa Vivir No necesita que le digan Lo que tiene que hacer Para confiar al chico Que le gusta Para que sepas Yo decidiré Hasta donde Y con quien Ay, Dios Habla más que la mierda Habla más que la mierda Boludo ¡Es mi futuro! ¡Suéltame niña! ¿Verdad? ¡No! Esto no me sirve A la mierda ¡Qué culiada! ¡Qué culiada! ¡Qué culiada! ¿Qué estás haciendo? El futuro ha cambiado ¡Ah, de qué gusto verte! ¿Y tú? ¿Cómo te atreves A destruir mi gema? ¡Yui! Confiaré en ella Voy a darle mi don Por un momento ¡Yui! ¡PRISMA! ¡Instalar! Ahí está el verde Pensé que era de planta Pensé que era de planta Porque era verde En tu cara, Lucho Cuando empezó Cuando empezó Y vi los trajes Hace un ratito Cuando empezó Y mostraron los trajes De los colores que eran Yo dije Ese debe ser fuego Ese debe ser agua Ese debe ser planta ¡No es de planta! Juro Lo que pensé que era de planta Porque era verde En mi cara Me cagaron ¡Eh! No tiene transformación Pensé que iba a tener transformación ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a mi traje? Dice una premonición Que tocó antes del futuro ¿Antes? ¿Quién es antes? Luego te digo Ahora solo actúa Según diría tu incisión Así lo haré ¿Qué le pasa a mi traje? Te la pelaste culia ¿Cómo se llamaba esta? Ay Tiene algo que ver con el hielo Pero no me acuerdo como se llama Bueno, uno más Ay, la verga Ay, la verga No, boludo Es re poderoso el traje Se escapó Ya veo que eres muy bueno Me doy cuenta que te subestime Pero la próxima vez no va a ser igual Se escapó la culiada Bien y R Conseguiste a la persona perfecta ¿Crees que fue una buena elección? Así que tú eres sante El tercer programa corrector Sí Esta chica va a caminar lentamente Están y estrechará mi mano Gracias Esta chica va a estrecharme la mano No, es impredecible la pendeja No puedo anticipar sus acciones Parece que bloquea mi poder de leer la mente Qué fascinante Ante, ¿no crees que nos volvamos a ver algún día? Sí, ahora ya estoy ligada a la red con Puedes llamarme siempre que lo desees Vamos a unir nuestros esfuerzos Por mantener la paz en nuestro mundo Qué bien ¿Podrías decirme lo que me van a preguntar en mi casa? Qué lindo sacar Qué lindo sacar provecho de la culiada Puedo apoyarte en cualquier forma Pero no en hacer trampa Bueno, ¿y en asuntos del corazón? En eso creo que puedo ser mejor consejera que IR Cuando se te ofrecen Pero Yui Recuerda que el futuro no está predeterminado Ningún modo Cada segundo que pasa Se crea una nueva realidad Pero... Tú misma acabas de dar una prueba de ello ¿Ah, sí? Aunque te parezca imposible No te rindas Y eventualmente tu vida cambiará ¿En serio? Claro, recuérdalo Solo tú puedes controlar tu futuro ¡Bien! Bueno, quería transformación del traje yo Por favor Discúlpenme Vengan aquí Si ella no se casó Aprendan cómo pueden ser los más populares Encontré un sitio increíble en internet Cómo puede ser el más codiciado de la escuela ¿Qué? ¿No lo conocen? Pues debería hacer la prueba Me parece que... Así como aprendió nada de lo que pasó Hola, ¿cómo estás, Shawn? Hola, Yui ¿Vas a tu casa? Ah, sí Solo quería preguntarte algo No tomará mucho tiempo Sí, solo espérame un segundo Ya casi voy a terminar Sí Oye, Shawn ¿Podrías revisar esta información? Hola Mañana voy a compararla con los datos que tengo Ay, no van a dar resultados ¿De qué serviría que yo hiciste? Oye, Toho Cuidado con quitarle la esposa a los amigos No seas tan celoso O en lo madrid Estamos trabajando Ambos van en grados muy avanzados Todavía están estudiando Pero ya se casaron Y por cierto Están muy enamorados No sabes qué gusto me da Qué alegría Tengo el espacio libre para mí El futuro todavía no está decidido ¿Qué es lo que ibas a preguntar? Ah, sí, la pregunta Ay, ya se me albizó Bueno, ¿qué te parece una carrera hasta la casa? Ah, sí Oye, espera Qué ocurrencia Si comemos el recorrido será más corto Y quiero que dure mucho Bueno Bueno Eh, qué buen capítulo Qué buen capítulo Pero me faltó Bueno, tenemos el traje El traje de conejo de ayer Que vimos Que me gustó muchísimo El traje de conejo Y la transformación Se vio súper perra Y este traje me gustó muchísimo Y este traje me gustó muchísimo Pero me faltó ver la transformación del traje Porque vieron que Ella se transforma cada vez que le ponen un cosito de esos Acá al reloj O no sé cómo Concon Y en esta vez me faltó la transformación del traje nuevo Pero se ven muy perro los trajes Me pensé que porque era verde Era de tipo Tipo planta Y me recagaron Me recontra cagaron Porque nada que ver Así que eso está súper bueno Eso está súper bueno me gusta mucho. Y bueno, en general me gusta porque tiene comedia, tiene un poquito de todo. Eso está súper bueno y toca temas buenos que está como esto de estar embobado en la computadora o en los celulares. Estuvo bueno también. Me gusta eso. Como que tenga un sentido, ¿no? Pero bueno.